Hola a todos profes, hoy vamos a descubrir nuevas tonalidades utilizando la escala de sol mayor. Lo primero que haremos será escribir círculos y semicírculos relacionándolos con la escala mayor que vamos a construir. Vamos a recordar lo que hicimos en la semana anterior. En ella realizamos giros completos y medias vueltas con el cuerpo mientras escuchábamos la escala de do mayor que está en nuestra plataforma. Como pueden observar, las notas de la escala de do mayor comienzan... ¿La nota? Do. Termina en do. ¿Listo? A partir de este modelo vamos a empezar a buscar tonalidades cercanas a do mayor. El mejor ejemplo, o uno de los primeros ejemplos, puede ser sol mayor. Niños, vamos a hacer la escala de sol mayor. Si la escala de do comenzaba en do y terminaba en do, ¿qué pasa con la de sol? Comienza en la nota sol y termina en sol. ¿Quién quiere escribir el primer sol? ¿Qué nota sigue? ¿Qué nota sigue? Sol, la. Muy bien, dale. ¡Guau, bien! Sí, dale tú. ¿No alcanzas? Vamos, intenta. ¿Sí vas a alcanzar? Ajá, en la línea. Sí, muy bien. ¡Dos! Sigue el... Vamos a ponerle un poquito más grande. ¡Eso! Eso, dale rápido. ¡Eso, dos! Y aquí toca pasar obviamente antes, pero ya te va a pasar otra cosa. ¡Re, señorita! ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado? ¡Yo! ¿Faltan todavía cinco notas? ¡Yo! 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 ¿Y Sol, luego qué sigue? La, 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 si, do, do, re, mi, fa, sol. Más o menos que me queda aquí como... Fa, sol y sol. Cada uno de ustedes, o uno por uno, va a pasar a un momento a escribir los círculos y semicírculos correspondientes. Yo voy a hacer el primero. Entre sol y la hay un tono. Entonces voy a escribir un círculo. Entre la y si hay otro tono, pero tú vas a pasar a escribir otro círculo. Yo te voy diciendo, aquí. Escribelo ahí. ¿Alcanzaste? Perfecto, un círculo. Entre si y do, ¿qué hay? Un medio. Medio. Y se va a hacer de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entre do y re. Un tono. Un tono. ¿Y creo que tú no habías pasado? Vale, dale. Do y re es un círculo. Entre esas dos. ¡Wow! Muy bien. Entre re y mi. Otro tono. Otro tono. Y vas a pasar aquí. Tranquilos, ¿no? Tú ya pasaste. Tú sí pasaste. Entre mi y fa. Medio tono. Hay medio tono. Pero acuérdense que el medio tono no debe estar entre estas dos notas. En fa y sol. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese fa? ¿Qué le vamos a poner? Un tono. Un sostenido. Un sostenido. Muy bien. Y se va a hacer así y ya quedó un tono y se lo vas a poner. El círculo. Ok. Y entre el fa sostenido y el sol hay medio tono. ¿Quién pasaste? Tú pasas. Perfecto. Ahí quedaron restablecidos los tonos y los semitonos que hay en la escala de sol mayor. Como nos podemos dar cuenta, siempre vamos a necesitar medio tono entre el fa sostenido y el sol. Entre el séptimo y el octavo grado de la escala de sol mayor. Otra cosa importante es que para no poner en una partitura siempre fa sostenido cuando se necesita, al principio del pentagrama, después de la clave de sol, escribimos el fa sostenido. Y todos los fa van a ser sostenidos. Vamos a hacer la representación corporal con los giros y las medias vueltas basados en la escala de sol mayor. ¿Listos? Adelante. A la una, a las dos y a las tres. Tranquilo. Ahora medio. Y el último medio. ¡Guau! ¡Listo! Aquí terminamos nuestra experiencia de hoy. Ahora, para complementar este ejercicio, pueden escuchar la canción estrellita en do, fa y sol mayor. Es todo por hoy. Hemos terminado. ¡Despidámonos! ¡Chao, viajeros! ¡Despidámonos! ¡Chao, viajeros!